Ayudados de la tecla Shift del teclado más control más G, vamos a crear un grupo con todas estas capas dejando la textura afuera. El control más G. Y a este grupo le pondremos muros. Bien, vamos a archivo, abrir y vamos a abrir esta imagen. Con el borrador mágico a una tolerancia de 7 está bien, vamos a darle ahí clic para quitar todo el fondo blanco. Ahora con la goma normal vamos a borrar esta línea de aquí y esta de aquí. Y la arrastraremos a nuestro espacio de trabajo. Vamos a colocarlo por aquí más o menos. Nos vamos a capa, halos, eliminar halos, hay que esté a un píxel y damos a ok para que se quiten esos últimos halos blancos que quedaban. Control más T y con la tecla Shift vamos a transformar para que no se deforme. Validamos ahí. Y con la herramienta borrador vamos a borrar esos dedos que quedaron por ahí fuera porque me interesa que parezca que está dentro de esa sombrilla. Así parece que sale como de la pared. Ahora le haremos un pequeño efecto graffiti. Esta capa la vamos a bajar a 88% y la pondremos en luz fuerte. Vamos a darle unas opciones de fusión. Marcamos sombra paralela. Y lo dejamos como está. Marcamos sombra interior igual. Resplandor exterior. La capa que esté en el modo de fusión en superponer. La opacidad al 33%. Aquí escogeremos un color. El código es C21DD5, que es un rosa fucsia. Extender a 100%. El tamaño es 38 píxeles. Marcamos resplandor interior. La opacidad al 65%. Vamos a coger de color un gris, que sería 5F. 5F, 5F. Y el tamaño lo pondremos a 109. Ahora nos vamos a trazo. Dejamos el tamaño a un píxel con el color negro. Un píxel con color negro y OK. Abrimos el grupo porque necesitaremos duplicar la capa del muro donde está el dibujo de la chica. Ahí le damos a duplicar la capa. Ahora eliminamos la máscara que lleva, nos preguntará, le decimos que sí, que eliminar. Y esta capa la subimos para arriba, hasta por encima del dibujo. En la capa del dibujo de la chica hacemos control más clic. Nos posicionamos en la otra que hemos copiado y creamos, añadimos una máscara de capa. La ponemos en luz fuerte. Y bajamos la opacidad al 22%. Con esto conseguiremos que parezca que el dibujo está más integrado a la pared, como si fuera un graffiti, aunque el tutorial en sí no va a hacer graffiti. Así que lo dejaremos ahí sin emplear ningún efecto más. Y ahora voy a archivo a abrir y voy a abrir una imagen que me he bajado de la página oficial que nos ofrece Adobe de imágenes en 3D. Cambio el espacio de trabajo a 3D. Cojo la herramienta de rotación y veis que nuestra imagen está completamente en 3D. Si no conocéis la página os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Nos vamos aquí, que es donde está el material de la imagen. Podríamos cambiar el color, pero en este caso me voy aquí y voy a abrir textura. Y voy a escoger una textura de un metal oxidado. Esta de aquí. La abrimos. Y ya nuestra escalera queda con ese metal de óxido. No sé si se aprecia bien en la imagen. Rasterizo la capa. Con la herramienta pluma voy a seleccionar el escalón. Este peldaño. Botón derecho para hacer la selección. Damos ahí a OK. Me voy a la herramienta mover y con la tecla AL pulsada vamos arrastrando y vamos creando nuevos peldaños en esta escalera. Ahora que la tengamos ya nos vamos a nuestro espacio de trabajo. Y la incorporamos. Control más T y con la tecla SHIFT vamos a alargar. Para aumentar de tamaño la escalera. En las opciones de fusión solamente le voy a poner sombra interior tal cual está, sin tocar nada más. Y pulsamos OK. Bien, ya la dejamos ahí, más hacia la esquina. Duplicamos la capa de la escalera para darle una sombra. Quitamos esas opciones de fusión y ahora será edición, rellenar. De negro. Esto ya lo he explicado en otros tutoriales. Así que si me habéis seguido sabréis ya cómo hacerlo. Cambiamos, invertimos las capas para que nos quede la oscura debajo. Vamos a mover hacia el lado la sombra. Bajamos la opacidad de la capa. Y ahora vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y le dejaremos ahí un radio de 10 píxeles. Voy a modificar un poco aquí la opacidad de la capa. Con la goma de borrar y en una opacidad también baja, voy a borrar estos bordes de abajo que no me interesa que estén ahí porque da la sensación que separa un poco la escalera de la pared. Entonces vamos a difuminarlos un poco más. Y más o menos ahí. Vamos a archivo, abrir y voy a coger este que pone extractor. Lo incorporamos ahí. Y vamos a darle unas opciones de fusión a esta capa. Para crearle profundidad que parezca que está hundido ahí en la pared. Marcaremos bisel y relieve. Inglet exterior. Cincel duro. Aquí lo ponemos a 1000. Y un tamaño de 2 píxeles. Pulsamos ok y ya estaría. Vamos a archivo, abrir. Y escojo la imagen de la chica a la cual le voy a aplicar un efecto pop art. Que podéis ver como se realiza pulsando el botón que os aparecerá ahora por aquí. Y que os enlaza un pequeño videotutorial que os muestra como se hace y yo continúo con el que estamos. Bueno pues ya la tendríamos y la incorporamos aquí a nuestro espacio de trabajo. La ponemos aquí. Control más T ahora y con la tecla Shift del teclado pulsada vamos a extender para aumentar la imagen. Y ya la he aplicado una sombra para ganar tiempo. El color blanco que esté ahí y escogemos la herramienta forma. Vamos a escoger de aquí la que dice bocadillos. Reemplazamos, le damos ahí ok y voy a escoger este de aquí. Que el color blanco esté como frontal. Pulsáis la tecla X del teclado y os aparece el blanco. Arrastro y ya se nos crea aquí nuestro bocadillo o globo de pensamiento. Le doy control más T. Voltear horizontal. Valido ahí. Rasterizo esta capa. Ahora que esté el color negro como frontal y vamos a edición, contornear. Ahí ponemos dos píxeles de trazo y pulsamos ok. Y ya se nos ha creado ahí un trazo negro alrededor del globo de pensamiento. Vamos a aplicar un texto. La fuente es la Comic Sun. Y adaptamos el texto al globo. Validamos. Con control más E voy a acoplar todas las capas. Con la herramienta de recorte voy a recortarla. Por si ha quedado alguna capa afuera. Duplico la capa. Y la primera la voy a poner en modo superponer. Y bajaré la opacidad a un 10%. Esto es solo para que se muestren los colores un poco más vivos. Podéis jugar con la opacidad según queráis que los colores sean más intensos o menos intensos. Yo prefiero dejarlo en una opacidad así más bien baja. Y bueno, esto habría sido todo por hoy. Se le podrían haber incorporado muchos más elementos o imágenes a este tejado, a esta azotea. Pero el objetivo de este videotutorial era solo mostrar como se puede incorporar un dibujo manual sencillo en Photoshop. Y que se pueden obtener buenos resultados. Practicando si se os da bien el dibujo y esto pues es cuestión solo de ponerlo en práctica. Gracias de nuevo a todos por estar ahí. Os mando un saludo. Y hasta el próximo videotutorial. Gracias. 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 Gracias.